... Cristina Fernández encabezó en San Juan la entrega de 520 viviendas y la firma de obras con una empresa alemana para la construcción de paneles solares. La presidenta destacó el traslado de 5 megaequipos para la futura planta en la refinería de La Plata, que aumentará la producción en 600 millones de litros por año. La producción de autos volvió a crecer y acumula una mejora del 11,4% en los primeros 9 meses del año. La Fiscalía pidió la pena de 6 años de prisión para el expresidente Fernando de la Rúa y su jefe de la SIDE, Fernando de Santibáñez, en el juicio oral por Coimas en el Senado. Daniel Filmos criticó el presupuesto elaborado por el gobierno porteño y lo calificó como restrictivo y de ajuste. Google Street View capturará imágenes de varias ciudades argentinas a través de autos equipados con cámaras en el techo. Riquelme realizó su primera práctica con pelota de la semana en boca a tres días del Superclásico. Finalmente los socios de River ocuparán el codo de la tribuna Centenario, que había sido clausurado por vender esas entradas a la hinchada de Boca.